Hola que tal amigos, nosotros somos el grupo AK-47 Hola que tal amigos, para mi es un placer, es un gusto encontrar con nuestros amigos de AK-47 Pues que le puedo decir, bienvenido a premio lo mejor Y me gustaría que me contaran un poquito de su nominación, si tienen alguna Y que presentación van a tener esta noche Si, tenemos ahí una canción que está pegando por allá fuerte, allá por California Enamorado como un playboy Y está nominada gracias a Dios Aquí mi amigo Manuel les va a contar más sobre esta canción Claro que si, nosotros venimos del área de San Francisco, de la Bahía Y bueno, esta canción Enamorado como un playboy se presenta por ahí en una película que recién estamos Próximamente el día 6 de noviembre estará presentándose en un lugar grande Donde todo el mundo puede ir a verlo El día 6 de noviembre, Frontera, Camino del Infierno Donde esta canción Enamorado como un playboy está incluida Así que los vamos a invitar a toda esta gente que nos quiere ir a ver por allá a Hayward, California Ahí estará y esta canción pues es de un gran escritor Que es Salvador Cerna, el patrón de la canción Que le mandamos un gran saludo Que esta canción está bien fregona Pues soy José Hernández y baterista del grupo Y aquí estamos para servirles, a echarle ganas Somos de Purito, Michoacán todos Menos él es de Jalisco Claro que sí, Manuel Covarrubias, director del grupo AK-47 Mi nombre es René Hernández, vocalista de AK-47 Por allá de Michoacán Eso es todo, puro Michoacán, vamos a ver para este lado Chuy Hernández, tecladista del grupo AK-47 Y también de Michoacán Y también de Michoacán Somos familia todos Yo soy Jesús Hernández, guitarrista También de Michoacán También de Michoacán Tres hermanos y dos sobrinos Oh, qué bien Soy José Luis Hernández, tecladista de AK-47 Bueno muchachos, para mí es un gusto, un placer estar con ustedes Ojalá tengan el éxito Ojalá también se lleven por supuesto el premio si están dominados Pues qué les puedo decir, bienvenido nuevamente a Premio Lo Mejor Nos pueden encontrar ahí en Facebook como Grupo AK-47 En Facebook nos pueden encontrar en Youtube Si quieren escuchar por ahí las canciones del Grupo AK-47 Ahí nos encuentran como Grupo AK-47 Bueno, muchísimas gracias Con esto nos despedimos señores y señores Gracias de estar con ustedes Para mí fue un placer y un gusto Y estamos con AK-47 Eso es todo, hasta la próxima